No hay vuelta atrás, Paloma Cuevas tomó una drástica decisión. Lo reveló en una entrevista. Hace unas horas Paloma Cuevas sorprendió a todos tras aclarar los rumores sobre una supuesta reconciliación con Enrique Ponce. Durante una entrevista con Ola, la empresaria aseguró que su matrimonio con el torero ha terminado y su historia de amor está en el pasado. Desde hace varios días, se dieron a conocer los rumores sobre una posible reconciliación entre Cuevas y Ponce, aunque ya todo quedó aclarado por los últimos comentarios de la cordobesa. Mi decisión de divorciarme de Enrique es firme. Actualmente, la española se encuentra enfocada en sus nuevos proyectos profesionales y resguardado la seguridad de su familia. Tras darse a conocer la separación, la hija de Victoriano Valencia tiene como objetivo seguir su vida y pasar el mayor tiempo posible con sus seres queridos. Asimismo, Paloma se ha dejado ver por las redes sociales y ha mostrado algunos aspectos de su día a día. Recodemos que el torero se encuentra en una relación sentimental con Ana Soria y hasta adoptaron una mascota. Gracias. Gracias. Gracias.